En primer término se le concede el uso de la palabra al senador Eviel Pérez Magaña para presentar los dictámenes a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas. Adelante. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, en octubre del año pasado y a partir de esa fecha la opinión pública supo de mujeres que por falta de atención médica dieron a luz fuera de centros de salud o clínicas dependientes de la Secretaría de Salud, en diferentes poblaciones del estado de Oaxaca y también en otras entidades. Esta circunstancia irregular, indebida, que lastima, ha dado motivo a diferentes cuestionamientos y proposiciones en esta Cámara. Una de estas proposiciones, la de la senadora Dolores Padierna Luna, da origen al dictamen que la Comisión de Asuntos Indígenas pone a consideración de todos ustedes. Informa la senadora que Irma López, en octubre del año pasado, dio a luz en el jardín del Centro de Salud del municipio de San Felipe, Jalapa de Díaz, Oaxaca, después de que se le negó la atención médica. Una fotografía oportuna dio vueltas en las redes sociales y generó la difusión de casos similares en todo el país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos conoció de los hechos, solicitó informes y pruebas, y el 29 de enero resolvió emitir recomendaciones al gobierno del estado de Oaxaca. Puntos relevantes de esta recomendación son los siguientes. Reparar el daño ocasionado por la responsabilidad institucional, por la inadecuada atención médica, que se imparta al personal de jurisdicción sanitaria en Tustepec, Oaxaca, programas integrales en materia de derechos humanos, en la protección a la salud, cuidados materno-infantil, trato digno y situación de vulnerabilidad de pueblos y comunidades indígenas. Que se solicite al personal médico de dicha jurisdicción la entrega de su certificación y recertificación ante los consejos de especialidades médicas, con la finalidad de que acrediten tener la actualización, experiencia y conocimiento suficientes para brindar un servicio médico adecuado y profesional. Que los servidores públicos que presentan sus servicios en esa jurisdicción sanitaria adopten medidas que garanticen que los expedientes clínicos se encuentren debidamente integrados y protegidos. Que se colabore con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la denuncia que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca y en la denuncia administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del estado de Oaxaca. Tenemos conocimiento que el gobierno del estado aceptó en sus términos esta recomendación. Por ello, las senadoras y senadores que integramos esta comisión coincidimos con los planteamientos y en la pertinencia de la enérgica recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y proponemos al Pleno que se exhorte al gobierno del estado de Oaxaca para que informe a esta soberanía sobre las políticas públicas, programas y acciones que en materia materno-infantil se implementan o implementarán que garanticen a las mujeres indígenas servicios de salud apropiados en relación con el embarazo, el parto y puerperio, así como los relativos al recién nacido que se exhorte al gobierno del estado de Oaxaca y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informen a esta soberanía sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la recomendación 1-2014 de fecha 29 de enero de 2014. Sin embargo, nos preguntamos, ¿se trata de un caso aislado? ¿En otras entidades o regiones no suceden situaciones similares? ¿Es realmente la primera vez que sabemos que esto ocurre? Compañeras y compañeros, el derecho a la salud es un derecho de todas y todos sin distingo alguno. Mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños que integran pueblos y comunidades indígenas tienen ese derecho, pero además el Estado mexicano tiene la obligación de asegurarles su acceso efectivo a los servicios de salud. Sin embargo, es evidente que hay carencias por falta de programas, por falta de presupuestos, por falta de capacitación, por descuido, o lo que es más grave, porque no se ha logrado desterrar la discriminación hacia los indígenas. Unamos voluntades y esfuerzos en los tres niveles de gobierno para que no se repitan estas historias. La de Irma de Jalapa de Díaz, la de Cintia en San Jacinto a Milpas, la de Nancy en Guajuapan, la de Oricel en la Sierra Azul y el derecho a la salud no distinga mestizos a indígenas. Garantizando su efectivo acceso a los servicios de salud, demostramos respeto a nuestra composición pluricultural que precisamente se sustenta en los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, senador Eviel Pérez Magaña. A continuación, para hacer uso de la palabra, para referirse al dictamen sobre el municipio de Xenaló, se le concede el uso de la palabra al senador Zoe Robledo Aburto.